Bueno, el próximo lunes, bueno ya lo saben, entra en vigor la ley que obliga a que los coches no sobrepasemos los 110 kilómetros por hora para poder reducir el gasto de gasolina. Una medida que coserá más de un bolsillo, pero no el de nuestros agricultores. Les cuento, la subida les ha afectado tanto que los costes de una jornada de trabajo superan a los de producción. Rodelinda ha estado con el colectivo Salvemos el Campo en Pedro Muñoz y ha comprobado in situ las dificultades que padecen para salir adelante. Llegado este momento es uno de los que más temen los agricultores, llenar el depósito. Bueno, llegado este momento es uno de los momentos que más temen los agricultores, llenar su depósito de gasoil. Porque hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en una zona como la que estamos, que es una zona vitícola, el gasoil, hace 30 años el gasoil estaba a 6 pesetas el litro. Y el kilo de uva en torno a 20 pesetas el kilo. Y hoy tenemos el gasoil a 120 pesetas el litro y el kilo de uva prácticamente al mismo precio que hace 30 años. Una de las principales reivindicaciones de nuestros agricultores es tener un gasóleo profesional, algo que llevan pidiendo desde hace mucho tiempo y que ahora es necesario para poder mantener sus cosechas. Hay que recordar que los agricultores reciben por los productos que ellos venden un IVA del 10%. Sin embargo, pagamos el 18% de IVA tanto en los gasóleos como en la energía eléctrica que utilizan para riego los agricultores solo en los meses del verano y están pagando una serie de gastos mínimos a lo largo de todo el año. Con lo cual es una situación que, como digo, yo creo que la cifra es comparable. Y los agricultores luchan por que esas cifras no acaben con su trabajo en el campo. ¿Y cómo sobrevive el sector? El sector, pues no lo que usted como está sobreviviendo, o sea, arrancando las viñas y yéndose cada uno donde puede. Pues el problema está en que no hay unión. Y al no haber unión, pues esto se va del garete, pero vamos. Tú como agricultor, como todos los días que estás en el campo, ¿cuál crees que es la solución? La solución, esto es que lo primero tenemos que cambiar la política agraria común mucho más todavía. Hay que mirar un poco por la agricultura suya y no traerlo todo del extranjero y si tenemos dos pesetas, mandárselas al extranjero como las estamos mandando. Para el ahorro del gasto en combustible, el gobierno ha recomendado rebajar la velocidad en la carretera, pero es una medida que no sirve para que nuestros agricultores ahorren en el campo. Es muy difícil de ahorrar porque el campo, la planta es una persona. Si no le echamos de comer, no produce. Si no produce, el bajo coste que tenemos en el producto es insostenible totalmente. Entonces los gastos siempre son los mismos. Le quitamos a una planta sus necesidades, la planta no lo va a decir. Aunque suba la gasolina, vosotros no podéis subir el precio del kilo de la uva. No podemos porque lo dominan entre cuatro y seis. La gente del campo pide soluciones y plantean utilizar otras fuentes de energía que abarate costes. Están los de los salmientos que mañana los han recogido por aquí. En vez de quemarlos, como yo mismo y mucha gente que los quemamos, pues que se los lleven para la energía. Pero no dan facilidades ninguna. A ver quién hará ahora con los bueyes. Dile tú a la gente joven que hará, es con los tractores, ¿no quieren? ¿Usted sabe lo que sería harar esa fanegana más con bueyes? ¿Hay dos o tres días más que vuelta para allá y vuelta para acá como hacíamos antes? El doble de tiempo. Calla, calla, el doble, diez veces. Lleváis unos seis meses con esa subida tan atroz. ¿Qué pasará dentro de otros seis meses si se mantiene la subida o si incluso se sube más? Pues que lo primero, no podríamos regar, lo primero. Lo segundo, en vez de laborear la viña tres veces, lo haríamos una. La viña nos lo va a decir después. ¿Qué es lo que pasa después? Las consecuencias las sufriríamos nosotros otra vez. O sea, si mal estamos, peor estaremos después. O sea, que es que no, yo creo que tiene mala solución. O sea, que es lo que pasa después. O sea, que es lo que pasa después. O sea, que es lo que pasa después.